Es muy complicado navegarse por el vasto mapeado de red de Redemption 2 sin encontrarte con algún punto de interés, ya sea modo de referencia, easter egg o misterio sea algo oculto o aterrador. Como se ha mencionado, algunos tienen explicación, otros uno tiene que teorizar para tratar de encontrarle la lógica a estos detalles tan interesantes que podemos descubrir con el pasar de nuestras horas videojueoblísticas en esta entrega que da mucho de qué hablar. El famoso Gavin es un personaje que es mencionado por un tipo durante la travesía, se cree que nació en algún lugar del Reino Unido. Más adelante en la vida, él junto con su amigo Neagle decidió dejar atrás Gran Bretaña en su búsqueda de una nueva vida y eligió los Estados Unidos como destino. Entonces en algún momento antes de 1899, los dos embarcaron en su viaje y llegaron a América. En algún momento después de llegar al nuevo mundo, Neagle se despertó y Gavin se había ido. En 1899 y 1907, se puede ver a Neagle atravesando el mapa en busca de su camarada perdido. El mismo Gavin no se ve en el juego, sin embargo se puede encontrar a su compa Neagle en numerosas ocasiones. Le cuenta al jugador cómo se despertó una mañana para descubrir que su mejor amigo Gavin había desaparecido y aún no ha sido localizado. El jugador puede encontrarse con su amigo Neagle en 1907, donde parece haberse vuelto loco debido a la búsqueda excesiva. Parece mucho más descuidado y estresado que hace ocho años. Es posible que Gavin dejara a Neagle después de una discusión que está implícita en el diálogo de Neagle, aunque Neagle afirma que cree que Gavin fue tomado o secuestrado por alguien. Se da a entender que Gavin simplemente no existe y que Neagle puede sufrir un trastorno de identidad disociativo. La carta a Neagle de Tom, que se puede encontrar después de sacar a Neagle. Escrita por su amigo Tom, proporciona más pistas acerca de la historia de Neagle y Gavin. Fort Riggs es un campamento de detención abandonado en la región de Big Valley en West Elizabeth. El fuerte fue abandonado en algún momento y solo sus estructuras de madera permanecen parcialmente intactas. Varios tipis en ruinas se sientan dentro de las paredes en descomposición. Es inquietante que haya una tumba sin nombre al suroeste de la ubicación, que está decorada con ramas retorcidas, huesos, plumas y un cráneo. Actualmente se desconoce el significado de la tumba y a quien se supone que pertenece. Melisani Klein es una estructura en la región de Grizzly West del territorio de Ambarino. Se encuentra al noroeste de Cattle Point y al sureste de Mount Hagen. El sitio probablemente se fundó durante la fiebre de la plata de 1858 y supuestamente fue muy rentable. Esa suerte cambió con la ley de acuñación de 1873, que revisó la acuñación federal dejando la plata fuera del nuevo patrón del oro. Con la pérdida de plata respaldada en moneda, el reclamo perdió su rentabilidad y probablemente fue abandonado a fines de la década de 1870. En una caja dentro de la choza hay una tarjeta de cigarrillos para Agnes Gullón. El elixir de ginseng se puede encontrar dentro de una pequeña caja, dentro de la choza del este, junto a la entrada de la mina. Hay un texto rojo en uno de los pozos de la mina, que es un código de trampa con la leyendo un tonto al mando, el cual activa el modo borracho. El escondite del generoso de Maika es un escondite criminal, ubicado en la cima de Mount Hagen. Es un campamento que fue establecido para la sede de la banda de Maika en algún momento entre 1899 y 1907 por Maika Bell y Dodge Van der Leen. El escondite consiste en numerosos campamentos pequeños, esparcidos alrededor del lugar, que generalmente consisten en una choza, carpas, una fogata y otros detalles como tendederos, cajas y linternas. Estos pequeños campamentos generalmente están muy juntos, con solo unos pocos metros entre ellos. La torre de vigilancia y los edificios en ruinas, que forman parte del campamento, se pueden encontrar en 1899 por Arthur, pero no se marcarán estos en el mapa de ninguna forma. Si se vuelve a visitar después de American Venom, el cuerpo de Maika está etiquetado como extraño y permanecerá en la montaña, hasta que se retire su revólver característico de su cadáver. Dentro de la letrina, hay una figura humana fallecida no identificada, se desconoce plena y totalmente quién era el muertito, teorizando que era algún viajero, que estaba herido o enfermo por causas desconocidas, y que ahí decidió quedarse. Otro dato puede ser que haya sido encerrado por otros forajidos antes que Doshi y Maika descubriesen el lugar, ya que estaba allí desde el principio. Berius Dream es una formación natural que se encuentra al noroeste del monte Shan y al sur de Beder Seco. Después de volar las rocas que están en el camino de la entrada a la mina, se puede encontrar un cuerpo de un pobre diablo dentro, y en su espalda tiene encajado un cuchillo de hoja ancha, por lo que probablemente murió a traición por algún compañero o bandido, y también se encuentra un sombrero de minero. Hay una pepita de oro cerca de la mano derecha del minero, por lo que lo más lógico es que lo mataron para robarle el oro que tenía, abandonándolo en este oscuro lugar. The Scratching Post es una cabaña que se encuentra en la región de Gaptop Ridge, del territorio de New Austin. El lugar consiste en una pequeña choza en ruinas, rodeada por una valla. El río St. Louis está a solo unos metros de distancia. La choza y la propiedad circundante se puede explorar con John Marston. Si lo registras, obtendrás algunas latas de comida, un par de objetos de valor y un collar antiguo. Ahí mismo hay una flor negra, y detrás una pintura de un paisaje. La flor puede deberse al simbolismo a lo que menciona el vidente ciego, que se puede encontrar una recompensa en un lugar donde se vean palmeras buscando la lamentada flor negra. Tampoco se explica quién sea el individuo de la pintura, o qué representa exactamente. Elysian Pool es un cuerpo de agua ubicado en la región de Roanoke Ridge. El Elysian Pool está contaminado por la escorrentía tóxica de una operación minera abandonada cercana. Detrás de la cascada hay un extenso sistema de cuevas, que contiene una corriente subterránea de agua amarilla contaminada que desemboca en la lagunilla. Como resultado de la contaminación, varias formas de vida silvestre endémica en el área se han visto afectadas por la sarna. Cerca del lugar se encuentran a menudo ciervos sarnosos, osos negros y coyotes, así como sapos envenenados. La mayoría de los peces también están contaminados y no se pueden recoger ni comer. La cueva detrás de la cascada contiene ratas pardas sarnosas, así como una gran población de murciélagos. La perca legendaria se puede pescar a lo largo de su costa norte. Los animales sarnosos de la zona son únicos y aparecen como desconocidos hasta que se estudian, incluso si el jugador ya ha descubierto la especie primaria. Dentro de la cueva os podéis encontrar una pintura rupestre, desconociéndose cuánto tiempo tiene y qué tipo de especie, ya sea humano u otro ser antepasado lo dibujó. Grizzlies West Grizzlies West presenta acantilados escarpados y pasos de montaña difíciles. El área limita con Big Valley más al oeste y con el vecino Grizzlies East al este. La frontera sur está definida por el río Dakota que atraviesa la región. Las cadenas montañosas inaccesibles bordean el resto del norte. Un poco al norte de Grizzlies se ubica un pequeño campamento de complicado acceso, es decir, para llegar allí deberemos de navegarnos por las montañas rocosas con mucho cuidadío sin caernos o nos romperemos la cabezota. Una vez llegado nos encontraremos con el lugar sin dueño de lo que parece haber sido de algún campista escalador desconocido, ya que hay sogas, una mochila y demás recursos. Más adelante si cruzamos un poco más el acantilado podemos encontrar lo que puede ser un ido extraño con unos minerales dentro que son difíciles de conseguir. Puede que algún ave los haya dejado allí o tenga algo que ver con la desaparición del campista. La historia de Armadillo durante finales del siglo XIX y XX está plagada de brotes de enfermedades y muchas de ellas causan casi la desaparición de la población de la ciudad. En 1897, Lake Johnson fue nombrado mariscal de distrito de la ciudad. En 1899, Armadillo experimentó un brote de escarlatina, lo que provocó que gran parte de la ciudad huyera y el resto se enfermó gravemente con muchas muertes. Se desconoce cuándo terminó esta plaga, pero fue en algún momento, entre 1899 y 1907. Después del brote de fiebre escarlata, la ciudad volvería a ser asolada por la plaga del desierto y luego se produciría un brote de tifus. En 1907, Armadillo y el área cercana parecen estar sufriendo una plaga de cólera y la mayoría de sus habitantes están muertos o se han mudado. Además, se pueden ver múltiples incendios en todo el pueblo, se pueden encontrar cuerpos modificados de vez en cuando y un puñado de matones de la banda de lobo se dirigen a la ciudad regularmente. Además, Herbert Moon todavía está en la ciudad y el jugador puede visitar su tienda general. También hay un pregonero con panfletos que advierten a la gente sobre el cólera y se ve a muchos de los habitantes del pueblo muertos o gravemente enfermos. Naturalmente, se tenía que colocar algún detalle que no comprometiera la travesía de la primera entrega cuando llegamos a Armadillo, ya que no conocíamos a nadie. Herbert Moon fue milagrosamente el único de Armadillo que sobrevivió al brote de cólera de New Austin en 1907. Se insinuó que tiene algún tipo de conexión con el hombre extraño, ya que en la choza del hombre extraño tiene alusiones al brote de Armadillo. Mencionando las leyendas, te ofrecí felicidad, oh dos generaciones, tú elegiste. Y ahí mismo hay otra frase que dice, la luna brillaría en la oscuridad y en donde el encargado se apellida Moon, luna en inglés y el propio Herbert. Mantiene el retrato del hombre extraño colgado en su tienda. John Marston afirma que el hombre de la imagen le parece familiar y pregunta al respecto y Herbert simplemente se encoge de hombros. Una teoría de esto puede que John también habría muerto de cólera o alguna otra enfermedad que andaba por allí, pero el hombre extraño lo terminó protegiendo para que tuviera su redención. Es por ello que nos lo encontramos varias veces en la primera entrega. La calle es un escondite de campamento en la región de Bayunua, del territorio de Limoyne. Se encuentra al sureste de Lagras y al noroeste de Saint-Denis, en un terrenito que se adentra en el río Camasa. La pandilla de Vanderlín acampa temporalmente en este lugar, cerca del final del quinto capítulo del juego. Poco se sabe sobre la calle, aparte del hecho de los rumores de que está embrujado y los lugareños le temen. Según los locos de los foros, la imagen donde está la cabeza en miniatura es en referencia a la religión del palo y de la santería, que utilizan imágenes católicas y las mezclan con la creencia propia ofricana. Asimismo se relacionan con los símbolos, que rodean el cuerpo con la máscara cerca del obelisco, y un símbolo de estos hace referencia al varón Samedi, o también conocido como el dios de la muerte. Andando bien a gusto por tal tris, podemos encontrarnos con una pequeña fosa, y dentro se encuentran los cadáveres de un grupo de personas, con rastros de mutilación heridas, los cuales tenían algún tiempo ha sido de que estuvieran muertos. Lo más notable es que tenían la letra B, escrita en sus ropas, los cuales eran como de apariencia deportiva de aquellos años. Esto puede ser el hallazgo de una nota, en el periódico de Blackwater, donde un equipo deportivo de varios integrantes desapareció en Strawberry, de camino hacia Saint Denis, y que los responsables, son el grupito de asesinos conocidos como los hermanos Skinner. La letra B en su pecho, puede ser porque sean de Blackwater, de Baloncesto, o también puede ser de River, aunque también pueden ser, en referencia al 8, el símbolo del asesino del infinito de GTA V. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. A ti que te parecieron estos datos, cuales te llamaron más la atención. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.